Hola, soy Lucía Feinburne, especialista en ciudadanía y crianza digital y directora de la consultora Bienestar Digital. Mi nombre es Mariano Caputo, soy becario doctoral de la Universidad de Buenos Aires, licenciado y profesor en ciencias de la comunicación también de esa casa de estudios. Hoy estamos acá en la Facultad de Ciencias Políticas de la Uncuyo para una charla, un panel en realidad sobre la digitalización de la vida cotidiana, con foco fundamentalmente en las problemáticas que ocupan la adolescencia como las apuestas online y la plataformización de los vínculos en general. Bueno, en esta oportunidad estamos acá en esta casa de estudios para profundizar en este tema que nos convoca y la idea también es pensar en conjunto las apuestas online como un síntoma de época, que ahí vamos a ser diferentes especialistas con una mirada que busca profundizar, entender por qué está pasando esto, por qué surge este emergente, cómo lo podemos problematizar sobre todo para abordar y que cada persona que participe se lleve algunas herramientas para desde su lugar, desde su perspectiva, desde su estudio, poder seguir pensando y generando líneas de acción en temas específicos o el vínculo que las personas estamos desarrollando con las plataformas digitales y en particular con las apuestas online. Bueno, como investigador de la Universidad Pública me parece que el gran desafío que tenemos quienes nos dedicamos a estudiar estos temas en profundidad es tratar de acercar elementos teóricos que permitan trazar un diagnóstico acertado de la época, identificar ciertas tendencias dominantes y a partir de esa construcción teórica reflexiva salir justamente a encontrar otros actores más vinculados a la política pública, a la toma de decisiones, a la gestión de gobierno, para justamente desde esa reflexión crítica teórica lograr transformar las prácticas sociales que consideramos que generan perjuicios en esta época y en el caso de las apuestas online muy particularmente lo que vemos es una financiarización de la vida cotidiana, de la relación con el mundo desde una edad muy temprana. Entonces el gran desafío que tenemos hoy es pensar este tipo de prácticas de una manera que permita justamente pensar cómo transformarlas. Desde mi punto de vista es correcto avanzar con restricciones en el uso del celular, pero creo que hay un consenso que tiene que ver con que no alcanza solo con las restricciones sobre los dispositivos, sino justamente hay que avanzar en la construcción de una ciudadanía crítica, una ciudadanía que piense el uso de las nuevas tecnologías y que sobre todo tenga herramientas para comprender cómo hay una operación de captura del tiempo de vida en estas nuevas mediaciones sociales que son las plataformas digitales. Entonces creo que la escuela tiene el privilegio de todavía tener mucho tiempo a la gente en sus paredes y eso permite generar espacios de reflexión colectiva, pero si tenemos una base de restricciones en el nivel secundario y de prohibiciones en los niveles inicial y primario, creo que las condiciones son mejores. Pensar la ciudadanía digital tiene que ver con entender a internet también como un territorio, que no es un espacio ficticio o irreal, sino que es un territorio con características muy propias que transitamos y en el que tenemos derechos. Pensar la ciudadanía digital es pensar, bueno, justamente qué derechos tenemos que fomentar en estos territorios digitales. Pensando también en el rol de la escuela, creo que es indispensable que pensemos el acceso como un derecho, pero no solo el acceso, sino que ahí nos quedamos cortos y pensamos solamente que los chicos y las chicas estén ahí, que es su derecho. Si no, no hay formas de alfabetización. Uno de los principales derechos que tienen niños, niñas y adolescentes en estos territorios es comprender cómo usar estas tecnologías, no solamente de forma instrumental, sino cómo reflexionar sobre su uso, cómo fomentamos estas miradas críticas y reflexivas. Y eso es indispensable, es como una perspectiva de derechos para que ellos habiten esos territorios que le van a abrir un montón de puertas, pero que puedan apropiárselos y usarlos de una manera lo más crítica y reflexiva posible.